hola que tal mis amigos bladers sabemos que hay tres sagas de beyblade y aunque todas tratan del beyblade son tres historias totalmente diferentes por eso hoy traigo este top de cuatro guiños entre sagas de beyblade número 4 comenzaré con algo que probablemente muchos ya hayan notado y es que la forma de armar y el tipo de piezas de los primeros burst son muy parecidas a las de los primeros bakuten y aunque ya sabemos que tomaron diferentes caminos a la hora de evolucionar y cambiar de sistemas no podemos negar que sus primeros beyblades eran bastante parecidos número 3 en shogun steel conocemos unos personajes que pertenecen a la dna que son bastante parecidos a rey y max de bakuten incluso las bestias de sus veis son muy parecidas a las bestias beat de rey y max número 2 la tira dentada ha sido una parte fundamental en el beyblade pero ha habido una peculiaridad en la tira dentada de los beyblades de los beyblades dragón ya que desde dragón lightning el drago meteo el drago el drago destructor running dragon y ice dragon han tenido en común que su tira dentada es extremadamente parecida un lindo detalle para aquellos dragones de beyblade número 1 en este puesto tenemos al guiño que personalmente es mi favorito y que probablemente todo el mundo notó claro me refiero al guiño de louis quien es claramente una representación de rayuca